Después de casi 7 horas, la madrugada de este domingo concluyó la reunión de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso de Michoacán, responsables de analizar y decidir la ampliación de licencia de Fausto Vallejo y la permanencia de Jesús reina como gobernador interino. Con 6 votos a favor y 4 en contra, las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales aprobaron la solicitud de hasta 180 días solicitada por Fausto Vallejo. El dictamen establece una ampliación de la licencia de 90 días que ya goza Vallejo desde el 23 de abril pasado y que vence este domingo. Con esta parte procedimental lo que estamos haciendo es reformar el decreto 130 en el que se le otorgó la licencia de Fausto Vallejo por 90 días, hasta por 90 días y al reformarla obviamente que se le está concediendo ahora una licencia de hasta por 180 días. Somados ambos periodos de tiempo estamos hablando de 270 días. Durante casi 7 horas, los diputados integrantes de ambas comisiones discutieron la forma de aprobar esta ampliación de plazo y no una nueva licencia, con lo que el gobernador interino Jesús Reina ya no tendrá que rendir protesta, solo será notificado que continuará en el cargo. El PAN objetó el dictamen. Bueno, yo lamento que por tener el PRD una salida al que habían declarado a nivel nacional incluso de aquí que iban a ir en contra de un dictamen y finalmente se arreglan y van a favor, pues quieren disfrazar el que se autorizó una licencia con decirse prolongó una licencia y eso deje en débil el procedimiento y yo lamento que el PRD se haya apostado a eso porque el procedimiento jurídico lo deja con vacíos. Durante la reunión también se insistía en la entrega de un informe médico sobre la salud de Fausto Vallejo al Congreso del Estado y se recalcó la necesidad de sacar a la entidad de la ingobernabilidad que enfrenta. El diputado Sergio se somete a consideración si está suficientemente discutido y en este favor se va a manifestarlo en la forma acostumbrada. Horas antes de la reunión de comisiones, la bancada del PRD analizaba la posibilidad de negar la licencia a Fausto Vallejo. Hay dos posiciones en la mesa en este momento, la no licencia y la definición de poder autorizar un plazo diferente al que ellos están solicitando. Pues en su momento lo que han manifestado los compañeros, en su mayoría es el no poder tener la certidumbre clara de lo que está pasando, el no poder darle tan poco certeza al Estado en lo que va a suceder. A las 11 de la mañana de este domingo inició la sesión extraordinaria para someter a votación del Pleno Camaral el dictamen de ampliación de licencia a Fausto Vallejo, que junto con el permiso de 90 días que ya tiene, en total estará ausente 270 días contados a partir de este lunes. Con información de Sandra Saenz informa, Quasar TV.